...en calle lateral, que además va a marchar con el Cassanting, que en general en Fights también puede entrar. Tienes el Rakan, tienes Shaya, tienes una compo que podría ser buena en Fights y jugar all-in. Que oye, no está mal, sin FAO Azir, es muy versátil y es un draft. Bueno, full meta, ¿no? El que tiene SK Gaming en este aspecto, pero... Te ha tocado doble en piquear medio, has acabado piqueando el Azir, al cual tantas vueltas le has ido dando yo creo durante el draft. G2 termina aferrando con LeBlanc y es verdad que el draft de G2 es un poco más exótico, pero me parece que tiene un pumanillo al dedo. Este estilo de campeón y lo ha masterifado hasta un punto donde se ha convertido en el santo y seña del top laner de SK Gaming. En la parte de abajo presionando con todo, G2 al 2 para 2, tanto es así que se incorpora Jaika. La jugada de estello ofensivo por parte del jungla de G2 y por trataba de aguantar Miki con el rescate financiero de Renata Glass, pero aunque vayan a divear a 2 y sacar el 2 por 1, creo que la jugada no sale tan limpia a wall como esperaba G2. Dos por uno para ellos, primera sangre… Y se encuentra la rotación de Miki, que esto le encanta al support de G2 muchas veces, si mueren un dive a nivel 3, la rotación va directamente a la top lane, donde puede ser el salvador de Broken Blade, porque irrelevantísima. Lo quieren con Ahinko, llega el knock-up sobre el top laner de G2, que va a morir. Vamos a ver si revive. Es buenísimo el apretón de manos de Miki. Para darle la vuelta a la jugada a wall, sobrevive Broken Blade y el que ha caído es el francés. ¡Qué barbaridad, C! ¡Qué barbaridad! Para repetir lo que eran chones. Efectivamente, me daba la sensación de que iba a ir Jaika por el dragón, pero no. Viene a divear incluso. Es la repetición de la jugada anterior, ¿no? Es una nueva, pero es exactamente igual. Es aquí que va a acabar muerto. Y esta sí que le va a salir un poquito mejor al conjunto de G2. Dos que quiere flashear. Lo va a conseguir Miki que le sigue. No, ahí le va a seguir. Hansama flasheando hacia adelante. Este I2 que con la W debería poder escapar, pero la debe tener en cooldown. ¡Se muere, se muere, se muere! Es otra doble kill para Hansama. Close la jugada también por el hecho de que 2 entraba en el arbusto y perdía visión Hansama. Ya ha estado un rato sin autoatacar. Bueno, pues 2.000 de oro ya de ventaja. Al minuto 7 para el conjunto de G2. El dragón lo querían aquí los chicos de SK, pero les va a salir muy caro. Otro asesinato más para Hansama. Y el objetivo neutral que se lo debería quedar aquí ya. Y G2 que está a Champi pasando la escoba. Es un palifon walk. Al menos de momento lo está haciendo el dragón que va a ser para G2. La partida de Jake es espectacular. Ha estado en 5 de las 6 kills y en la que no ha estado es en esa que se ha inventado Miki en la calle superior. Ojo aquí, porque hay acción también en la parte inferior del mapa. Ahora 2 que tiene que saltar la última. Pero Leblanc recupera, bueno, o igual lo va a ser mejor dicho muy rápido con la W con la definitiva. Nisqy por su parte que va a empujar la oleada y sí que volverá con el teleport en el caso de que fuera necesario. Aquí Brokeville que va a estampar la oleada contra la torreta. Ojo con Irrelevant, ojo con Irrelevant porque se la van a llevar al río donde está esperando Jake. ¡Qué bonito! Lo ha jugado Brokeblade y le ha servido en bandeja de plata la kill a Jake. Cancelaba el back. Siendo él el que buscaba la proactividad y se ha hecho el primer campeonato de Kevins, pero el segundo no lo va a oler. Bueno, pues vamos a ver, porque están precisamente por la zona. Nisqy que ha rotado también. Miki que ha venido también incluso para este lado del mapa. Y la rotación de Caps está empezando ya desde la calle central. Se ha encontrado de hecho con Nisqy en el arbusto. Ojo aquí porque está Xaqy llegando a la zona. Caps que ha gastado la W con el destillo. Trataba de salir, pero la Zolange imperial lo ha echado para atrás. Caps es el del arbusto. El bueno es el que toma distancia. Se la quiere liar, pero no. Dos lo acaba rematando. Los Kevins los está tratando de buscar el conjunto de G2, pero no va a poder. Deberían ser para Isma. Deberían sumar seis los de SKA aquí. Sí, al menos que dos yo creo que iba a intentar, ¿no? Que se separan lo máximo posible y tratar de al menos aprovechar el aplastar de Jaik para asegurar uno. Es por ello por lo que siguen por la zona. Quieren ser molestos, quieren pelear. Miki trata de sacar algo de visión, pero es lo que comentas. Van a ser seis Kevins para SKA Gaming. Y es una pequeña liada de Caps, la verdad. Bueno, pues ahí están. Van a sacar seis Kevins en los chicos de SKA. Vamos a ver si eso es suficiente, ¿no? Bueno, ¿a poco está Jaik haciendo el dragón? Así que no está tan lejos la Lilia. Incluso Isma te diría que viene para aquí, ¿eh? Segundo dragón elemental para G2. Esto sí que son muy buenas noticias para el equipo de los Samuráis. Muy temprano, minuto 13. Y el alma de dragón va a ser de nube. Lo cual también es súper positivo para la compo de G2. Ojo con Isma, que va a llegar a la partida. Por tiempo, ¿no? Y por situación de la partida. Lo mismo para Hansama, que lleva cuatro y también una asistencia. Se trata de un cinco de las siete, que son todos los dives del carril interior. Son las mismas que Miki, salvo en esa rotación que hacía el support al carril superior. El heraldo va a ser para G2 y esto probablemente tenga más valor que las cinco armas de vacío. Sí, se ha quedado cinco Kivins SK, pero es que se ha quedado el heraldo G2 y también los dos primeros dragones. O sea, que están volando. Divera Caps, vamos a ver, porque no tiene destello. Sí que tiene el ultimate, así que podría tener todavía mucha movilidad. Cap limpia la wave. Vamos a ver por qué limpia la wave. Efectivamente, vuelve a la distorsión. Lo intenta hacer el lío a dos. Parece que lo engaña, pero aún así deberían acabar matándolo. La kill que la recoge Nisqy y esto que debería ser quizá torre incluso. Sí, bonito el lío que le ha hecho a dos, la verdad. Pero ha corregido rápido con el destello del support de SK. El tema es que ha ganado mucho tiempo. Ya había tres jugadores de SK Gaming en la boldlane. Por lo tanto, el heraldo va a golpear no en una, sino en las dos torres de la calle central. Abajo Nisqy debería de tirar la torreta del carril inferior, aprovechando también esas cinco larvas de vacío. Esas cinco ataques. Debería de poder castigar la estructura con esta de Blanca de... Ojo, porque Miki inventa y encuentra a Exaki, le fuerza la Tormenta de Plumas, tiene limpiar todavía, pero Gansama le va a partir la cabeza a Isma, que no lo puede defender. ¡Lo tengo! Exaki que va a tener que gastar el destello y aún así cae a manos de Gansama. Pero aquí debería de volver todo a la normalidad, con G2 buscando acabar con esta torreta, que debería ser la tercera para ellos. Gansama que acaba con la torre y Miki quiere un poco más. A punto de pillar a Isma con el apretón de manos, pero se ha adelantado mucho Miki y es lo que quiere aprovechar. El equipo de SK para con el teleport, castigar. Llega el TP en respuesta, también la premura de dos, quieren iniciar, pero la jugada que es un cinco contra cuatro. No está Caps, que TP al último, Miki un golpe, Irrelevant que iniciaba, pero pierde mucha vida. Tormenta de Plumas, Exaki que en un lío, el gas de Renata que impacta, hasta limpiar de manera instantánea, pero ya que acaba con su vida. Qué rápido ha respondido G2 y qué rápido corre la Lilia. Se la quita de encima a Isma con la ultimate, pero Caps no solo acaba con él, sino que le pone la correa. También es irrelevante. Es bueno el Mikael de dos para salvar la vida de su top laner. Dos por cero para G2 y es por SK World. Qué bien ha respondido con los teleports a la jugada de SK. Y ojo porque quieren un poco más. Pinguean el Nashor, los chicos de G2. Vamos a ver si quieren venir para la zona porque están limpiando algo de visión y quizá empiezan el objetivo neutral. Lo hace ya y que han enganchado a Miki, que está algo tocado. Era el cazado de la jugada y ni siquiera ha llegado a flashear en la top lan. Todavía conserva el destello y Irrelevant que mete aquí un poquito el pecho. Ha tenido que flashear Niski ante la cazada que proponía Ibrokenblade. El Nashor bajando poco a poco. Ojo con esto. Porque Miki aguanta, Miki aguanta. Tiene el destello todavía. Lo van a acabar matando. Ahí está el rescate financiero que no va a salir el Nashor. Que cae a favor del conjunto de G2. Y Brokenblade, que quiere castar a dos. Ojo con esto porque debería sobrevivir. Tiene toda la pinta. Porque Isma está aquí. No se marcha para base y va a saltar en caps. Quiere darle espacio a Niski para tirar la torreta. Y es torre de top por sacar algo a cambio de torre de tier 2 de medio. De Talbef, torre de tier 2 de bot y de dragón. Sí, sí. Fíjate la cantidad de wards que tiene colocado en esta parte de la jungla el equipo de G2. Mírate en el minimapa. Ven absolutamente todo. Ha caído la torre de medio. Va a caer la torre de la botlane. Y como se están posicionando, no quieren ir al dragón. Quieren, efectivamente, así. El objetivo, por supuesto. Es imposible llegar aquí con todo a oscuras. Aunque da la vuelta y tal. Pruebe a tratar de inmolarse. Pero no va a ser así. Es dragón para G2. Alma de nube para los samuráis. Que no vaquean, sino que quieren aprovechar los últimos 10 segundos de más. Pingueando Irrelevant. Precisamente que está un poquito adelantado. Ojo, porque cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Irrelevant que activa el ultimate. Sabe que está completamente muerto. Intenta sacar algo, pero es imposible. Es otra kill más para Hansama. 6-0-4 para el tirador francés. Trata de responder a Xa Kik en la calle central. Castigando otra torreta más y cobrando otro Bounty. Pero es que no va a ser suficiente. A ver, con esto estar frenando un poco la hemorragia en cuanto a oro. Pero el mapa pinta fantapartía. Además, ha dejado a Xa Kik solo. Rota G2. Así que está totalmente muerto el tirador. Apretón de manos. Da igual lo que gaste. La kill se la va a quedar en este caso Miki. Y G2 que ha decidido no seguir presionando. Conta dos jugadores de Sekai. Es que quiere empujar otra oleada al top laner turco germano. Y a dos le están haciendo imposible guardear. Sí, sí. Cuidado aquí. Porque ahora sí salta contra hacia delante. Es que estaba Isma también por la zona. Que entra con todo. Ay, ay, Miki con el gas. Ha impactado en tres jugadores. Absolutamente brutal. Miki que no muere. Miki que aguante dos que sí que va a caer a manos de Jaik. Otra kill que en este caso se la va a quedar. Miguel Itox aquí que se muere. Qué barrida que acaba de pegar G2 con todo el equipo de Sekai Gaming. Solo queda Niski. Y lo van a intentar divear. El surimillo que se trata de defender bajo la torreta. Le da igual la torre. Le da igual la estructura. Al conjunto de G2 es un ace. 5 por 0 para la leyenda de Europa. G2 que va a sumar otra victoria más. Y con esto, Champi. Que van a terminar la fase 1 de la LEC como líderes en solitario. Había dudas en cierto momento de la temporada. Pero al final sobre la bofina G2. Que acaba donde todo el mundo esperaba. Líder de la fase regular. El tropiezo tanto de Sekai como de B10 contra Carmen Corp. Le va a salir caro a los franceses. Y es que G2 les adelanta a ambos por la derecha. Es verdad que ya estaban por delante de Sekai. Pero si la victoria hubiera... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!